Bueno pues buenos días muchachos, bienvenidos nuevamente a tu canal de Remy Pesca, mi nombre es Pedro Santos y hoy estamos aquí saliendo, mira, de aquí del Hacienda Sabanera, aquí en el embalse de Sidra que ya tú sabes, mira que día, está medio nublado, así que yo espero que no cojamos tanto aguacero la represa que tenemos aquí a la izquierda, no sé si la puedan ver, pero ayer estaba desbordado y por lo que yo veo, hoy también está desbordado, así que nada, vamos a ver que se nos pega allá al frente, vemos a José Chelo Rod con su esposa Madeline, que están también acá compartiendo este, hoy viernes, hoy viernes 30 de diciembre del 2022, así es que, nada, no te vayas porque Remy Pesca comienza, ahora Bueno pues aquí tenemos al Chelo Rod y su esposa, Madeline aquí ¿Ya ha cogido algo? ¿Cogieron? Hay uno, tres y media Ah bueno, por lo menos Ah, ok, pues nítido Ah, troleado Ah, pues está bueno Ahí tengo algo, uff, eh, a rayos Este está bueno Está jalando bien duro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tenemos aquí No El primer tuco Un tucutito Tenemos por lo menos Ya no hay chivas Ya no hay chivas Tenemos este tucunercito Vamos a medirlo No No, diez y medio Diez y medio Diez y medio Este es tu cusito Vamos a tirarlo al agua Por ahí se fue A lo duro A lo duro Así es que Vamos a ver si Si capturamos al otro Si capturamos al otro Ahí está Ahí tenemos otro Aquí tenemos otro Hey Tenemos ya el segundo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto es este Es que están en los mismos Están en la misma medida Mira Diez y medio También Diez y medio ¿Eso era el mismo? A lo mejor era el mismo A lo mejor era el mismo Diez y medio Mira Chelo Esa área aquí Ahí es donde yo vi las lovinas La otra vez Aquí En esta esquinita Como tú se ves Ahí en esa punterita Que está ahí Ya voy a empezar a tirar Con spinnerbait A ver Mi María Que buen cantazo Oye Y esto Y esto Esto está bueno Lo que sea Está Bueno 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 Una lovinas Una lovinas Una lovinas Tremenda Tremenda lovinas A fluco Mira que buena lovinas Mira que buena lovinas Esta Mi primera lovinas Pescada Aquí Y en En sidra En sidra Mi primera lovinas De sidra Mira Está flaquita 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 Así es que nada Así es que nada Vamos a Vamos a medirla Y la devolvemos al agua Tremenda Tremenda lovinita Ahí entre la gramita Aquí la tenemos Una lobina Mira que bonita Vamos a medirla A ver cuánto mide Mi primera lobina De sidra Aquí en el embalse De sidra Vamos a ver cuánto mide Aquí Con boca cerrada Quince y media No Quince y tres cuartos Quince y tres cuartos Así es que chacho Está Es más Uno de los piquitos Cuando yo uno así La verdad que son Dieciséis pulgadas Que mide Cuando uno Los dos piquitos De la cola Pues llega A dieciséis pulgadas Mira Esto es una lobina De dieciséis pulgadas Así es que Vamos a devolverla al agua Sin más Ahí se fue Se fue Rapidito Por ahí Tremenda Capturita Aunque se fue Porque se fue Y se fue Un placer Con el placer Yo estoy En el placer En pique, pica Dios, no es un mata-rata Ahí tenemos a Frankie Peleando algo, ahí vamos a ver que es Chacho, un barbu Un barbu gigante Vamos a ver eso Mira para allá Muchacho, un barbu Dios, Frankie Tremendo barbu Que pegó Frankie ahí Guau Qué clase de De barbu Pero no, sácale, sácale eso Sí, pero es que ven en qué se va No, hombre, pero se lo tienes que sacar Para poderlo medir bien Sí, sí, pero es mejor Es que tú no tienes calma Ah, bueno Es que tú no tienes calma Ahí está, boca cerrada, 20 Únele las dos puntitas 21 Espérate, 21 no es ahora Espérate 20, 20 20 pulgadas Sí 20 pulgaditas Chacho, tremendo Tremendo barbu Toma, te está dando Toma, te está dando Toma, ve, suéltame Córtame Dale Tremendo barbu Dale, suéltalo ahí Ahí se fue Tremendo barbu El que pescó Frankie ahí 20 pulgadas ¿Qué rayos? Oh Buena Bueno 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 Un balbu Un balbu Frankie Un balbu Y aquí tenemos Un balbu Bastante Grandecito Vamos a medirlo Mira que lindo Este balbu Vamos a ver Cuanto mide No es tan grande Como el de Frankie Pero Vamos a ver 19 No 18 y media 18 y media 18 y media pulgada Es que Vamos a A devolverlo al agua Bueno Ahí se fue Ahí se fue La verdad La verdad que Pelio Pelio bastante bien Bueno muchachos Pues hasta aquí el video de hoy Desde aquí Desde el embalse De sidra Pues hoy Fue un día De no muchas capturas Pero La captura Más importante Pues fue Mi primera Lobina Y También Pues Frankie Capturó Un balbu Y también Yo Así es que El balbu De Frankie Pues Me dio Unas 20 pulgadas El mío 18 Así es que Los dos Este Eran bastante Grandes Así es que Pero La ganadora Fue La Lobina Así es que Nada Si te gustó El contenido De este video Dale like Y Si aún no lo has hecho Suscríbete Y Pulsa la campanita Para que recibas Notificaciones De cuando subamos Contenido nuevo Y será Hasta la próxima Rema Y pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!